Hoy estuve recordando Y me gano la emoción Porque me solté llorando Ha de haber una razón Es que lo sigues amando Me ha dicho mi corazón Yo no lo quería creer Dice que te había olvidado Pero nada puedo hacer Te amo y no estás a mi lado Otra vez volví a perder Muy solita me he quedado ¿Por qué te fuiste? Me has dejado abandonada Estoy muy triste Mucho muy desconsolada Tú no me quisiste Me siento muy desdichada Tú eras mi anhelo Y me pagaste con traición ¿Por qué te fuiste? Me has dejado abandonada Estoy muy triste Mucho muy desconsolada Le pido al cielo Que me dé resignación Un poco de consuelo A mi pobre corazón Un poco de consuelo A mi pobre corazón Un poco de consuelo 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 Un poco de consuelo